Como me preguntaste vos, de la categoría octava división. Soy entrenador yo y está faltando en este momento el profe Pablo Noriega que es el que me acompaña en este momento en el torneo apertura. Nosotros arrancamos a principios de febrero para empezar la pretemporada de un mes. Comenzamos la liga, gracias a Dios, buen desempeño de los chicos, les gusta, se divierten, que es lo más importante. Y como dijiste vos, en este momento tengo un par de contactos yo, de técnicos de Córdoba, y gracias a Dios recibimos la invitación hace dos días. Me mandaron un mensaje preguntándome si existía la posibilidad de ir nosotros a jugar al estadio de Juniors, de la cancha de ellos. Yo lo planteo en comisión, en primer lugar agradezco a parte de la comisión de Promesas del Norte y al coordinador deportivo Aldo Caravante que nos dieron el ok en el día de ayer. Anoche organizamos una reunión con los papás y bueno, le metimos para adelante. Se dio el bono de contribución, que es lo que vamos a sacar mañana al mediodía. Y bueno, ver si se puede hacer el viaje. Y mira, el bono tiene un valor de mil pesos, en donde se sortean 30 premios y seguimos recibiendo colaboraciones. Aprovecho para agradecer a todos los medios locales que nos han donado cosas, agradecerles a los papás de todos estos niños, que la verdad que se pusieron la camiseta al hombro, tanto a mí como al profe Pablo, nos ayudaron a poder llevar adelante y en menos de cuatro horas hoy a la mañana, día jueves, conseguimos más de 30 donaciones. ¡Qué bueno! Y mira, con respecto a colaboración, si alguna gente lo desea hacer sin comprar el bono, yo acá me encuentro lunes y de miércoles a viernes en adelante. Los martes es el único día que no estoy. Y si no, por algún medio, por Instagram, por ejemplo, me buscan como Facu Marco, así fácil. Y si no, se llegan acá, piden el número de WhatsApp en secretaría, en comisión, ellos se los van a dar. No hay ningún problema. Y el viaje se había plasmado hace dos días, cuando yo tuve la charla esta con el otro técnico, a fines de junio. ¿Cuál fue el problema nuestro? El tema del horario escolar. Porque para ir a jugar a Córdoba tiene que ser día en tres semanas. Se lo planteo yo hoy a la mañana al otro profe. Y bueno, no me queda palabra de agradecimiento para él también, porque tuvieron la amabilidad del junior desde Darno para jugar en julio. Así que vamos a ir a jugar en vacaciones. Yo calculo que si nos va bien en la venta, tenemos cerca de 400 números. A lo que es el valor de la traffic, llegamos. Y bueno, se planteó, en caso de ser muchos, para viajar padres y niños, viajar en colectivo. Es un poco más de costo, pero bueno, se va a ir viendo. Tenemos tiempo, así que de última se puede meter a alguna venta de comidas y solventar los gastos con esa ayuda también. Por liga, ya gracias a Dios empezamos a competir en agosto del año pasado. Es el segundo campeonato nuestro. Jugamos el clásico con el equipo rival de acá de Villa este sábado. Y la fecha termina el próximo sábado, 15 de junio. Terminamos jugando con Luque la última fecha. Y el lunes 17 de junio recibimos la invitación de Polideportivo, en donde vamos a ir presentando a Promesa del Norte con aquellos chicos que no juegan en liga, que no tienen mucha participación hoy en día. Vamos a llevar algunas categorías.